Para el exconsejal Alejandro Munarriz, candidatos al Consejo de Barranquilla por el Partido Liberal no votarán por los aspirantes de esa colectividad en la Asamblea, advirtiendo que estarían incurriendo en doble militancia y violando los estatutos del partido. Digan públicamente por quién van a votar, si van a votar por una Asamblea del Partido Liberal o se van a quedar callados o van a hacer ausencia en la inauguración de comandos de candidatos a la Asamblea porque han hecho por debajo de cuerda arreglos con candidatos de otros partidos. Para el senador y jefe del partido en el departamento, Mauricio Gómez, las declaraciones del exconsejal no representan el oficialismo del partido en el Atlántico, calificando su posición como una visión sesgada de la realidad. Hasta que yo no vea una foto, hasta que yo no vea un discurso, hasta que yo no vea algo que me pruebe que esa persona no está siendo leal al partido, yo no puedo juzgar absolutamente nada. Asimismo, el aspirante al Consejo, Mauricio Villafañez, defendió su posición y negó tener doble militancia. Más valen las acciones, el trabajo que se vienen realizando, que las palabras que puede expresar alguien sin ningún tipo de prueba ni responsabilidad. Yo estoy votando por un miembro de mi partido que se llama Lourdes López. Aseguró que desconoce las razones por las cuales el exconsejal hizo esas declaraciones.